A la torre de Londres, arme un guardia que nos pide Poder entrar y adinundar joyas que más brillen Llegando a París, lo sé, me espera una doncella La Mona Lisa en mi cabina se verá muy bella ¡Hey, go! Los sitios siempre corremos Y nadie podrá detenernos al no poder volar ¡Hey, go! Nos llevaremos la carga Toda obra de arte que valga por el cielo surcar ¿Quién detendrá un barco al volar? ¿Quién detendrá un barco al volar? Luego rumbo a Roma nuestro atraco no termina Y pinturas majestuosas en la capilla Sixtina Y la gente en Egipto malos días vivirá Llorarán viendo sus momias en un barco van a zarpar ¡Hey, go! Los sitios que recorreremos Nadie podrá detenernos ¡Yo! Estremecidos correrán ¡Hey, go! De Delia, Río y Venecia No habrá sitios sin nuestra advertencia Si podemos volar ¿Quién detendrá un barco al volar? ¿Quién vencerá un barco al volar? ¡Oh, qué alto estaré! ¡El polvillo de hadas para un golpe da poder! ¡Solo con un poco! ¡Punto la libertad al vencer la gravedad! Luego velas y zar navegar con rumbo al sol Si logras volar pronto tendremos el control Todo gracias a nuestra bella capitana ¡Y dos, tres, cuatro! ¡Hey, go! Los sitios que recorreremos Nadie podrá detenernos ¡Ya! Siento piratas y ¡Ah! ¡Hey, go! Nos llevaremos la carga Toda obra de arte que valga Por el cielo surcar ¿Quién detendrá un barco al volar? ¡Hey, go! Todo país o ciudades Harán festividades Si antes se va a detrar ¡Hey, go! Toda región o poblano Nosotros sabremos lo grano Si podemos volar ¿Quién detendrá un barco al volar? Y las naciones harán donaciones Al ver que piratas surcarán ¡En un barco al volar! ¡Hey!